... Va a empezar hablando el compañero Carlos Ríos, que es coordinador de Nación Andaluza, Granada, al cual aquí tenemos y tenemos que aplaudir también, hombre. Muchas gracias. Me voy a poner esto aquí, por ejemplo. ¿Está bien la altura y eso? Sí. Pues es chiquitillo. Bien. Lo primero agradecer a BDS y al resto de organizaciones que habéis estado en este acto necesario, imprescindible, en un día como hoy. Y que no se han celebrado mucho, lo que sepamos, en esta parte de Andalucía ni en general en todo el país. Por lo tanto, la invitación desde Nación Andaluza nos pareció maravillosa desde el primer momento y la agradecemos. Habría que preguntarse un día como hoy, aparte de ser un día festivo, qué es lo que celebramos, ¿no? Celebramos la ocurrencia de parte de la oligarquía, que en 1914 pensaron que con la Primera Guerra Mundial empezar sería una buena idea un día de la raza, entonces, ¿no? Un día de la raza, por supuesto, para festejar, para ensalzar y para contar el maravilloso descubrimiento que decían entonces. Y por desgracia, todavía hoy algunos siguen diciendo que fue la conquista, la colonización y el esporio del continente americano. Celebramos la nobleza expansionista, que no solo en América, sino también aquí en Andalucía, se metió en una serie de conflictos para esquilmar unas sociedades, imponer su gobierno, su dominio y, por supuesto, llevarse las ganancias. Se celebra la colonización y el sometimiento de los pueblos aquí y allí, a los dos lados del charco, y se celebra, por supuesto, una institución tan vieja, tan medieval como la monarquía, que fue la que avaló tanto en un sitio como en otro la conquista, la colonización, con el papado, evidentemente. Eso es lo que celebramos un día como hoy, lo que se festeja, por lo que se hacen desfiles, por lo que se hacen programas especiales. Pero es que ni en Andalucía ni en América tenemos na' que celebrar este día 12 de octubre. La conquista de Andalucía no fue más que el prólogo de lo que ocurrió en el continente americano. Los repartimientos, los señoríos, las encomiendas. No fue algo que se inventara para los pueblos nativos americanos, sino que fue algo que se practicó aquí, que se aplicó aquí, que luego se mejoró, se perfeccionó, llevándolo al otro lado del océano. No tenemos na' que celebrar porque, como decía el intelectual peruano y el canciller del gobierno del Perú, Héctor Béjar, la conquista de América fue la última cruzada, pero la penúltima fue la conquista de Andalucía. Y la antepenúltima y la otra fueron todas las conquistas del Mediterráneo, las expansiones de la Europa católica y con ese capitalismo incipiente que querían construir un mundo a su medida, recuperar un nuevo imperio, sacro imperio romano-germánico como el de Carlos Magno. Celebramos el robo de tierra, la violación de las capitulaciones con las que se rindió el reino nazarí de Granada, que por supuesto se traicionaron desde el primer momento, como no podía ser de otra manera, porque la corona castellana y su heredera, la corona española, siempre miente. Y cuando llegan a un acuerdo y hablan de paz, es para seguir haciendo la guerra y seguir aplastando a los pueblos. Bueno, celebramos hoy la prohibición de nuestra lengua por medio de una directiva de Felipe II en 1567, de la Aljamía, que no era ni árabe ni castellano, sino que era lo que hablaban los andaluces de la época y que por supuesto no se podía permitir. De ahí viene que hoy hablemos mal, porque hablamos mal porque no hablamos como ellos. Y como no hablamos como ellos, la única forma de explicarlo, sin referirnos a nuestro sometimiento, a nuestra opresión y a nuestra colonización como andaluces y andaluzas, es decir que hablamos mal. Y frente a esta situación, serían innumerables, me tiraría horas y horas, llegaríamos a la noche hablando de las rebeliones que en el continente americano se han producido contra los conquistadores castellanos. Si hablamos de las rebeliones y las revueltas en Andalucía, también hay una lista larga, pero solo por decir alguna, la rebelión de Abenumella, que dicen de las Alpujarras, pero que ocupó casi todas Andalucías, desde el Estrecho de Gibraltar hasta Murcia, la Conjura Independentista de 1641 de Medina Sidonia, la Junta Suprema de Andujas, que se rebeló contra el gobierno de Isabel II en 1835, la Revolución Cantona Andaluza en 1873, que una vez más se rebeló y se alzó contra las mentiras del Estado español de sus políticos. Por eso no tenemos nada que celebrar hoy. Pero hoy, ¿qué supone este 12 de octubre? Estamos hablando de una cosa simplemente histórica, esto es un debate historiográfico, literario, es algo mucho más actual, es mucho más presente, porque hoy es la fiesta de la oligarquía, de la burguesía, de los terratenientes, de los imperialistas, de los explotadores. Es una fiesta en la que nos dicen que tenemos que estar prietas las filas detrás de ellos, porque ellos saben dónde nos van a guiar. Por lo tanto, aquellos pueblos que aspiran al derecho legítimo a la autodeterminación, a decidir por sí mismos su propio futuro, se están equivocados y hay que reprimirlos, hay que apalearlos, hay que acabar con ellos, porque hay que ponerse del lado detrás de lo que digan los oligarcas. Y esto no ocurre solo aquí, porque el Estado español ya no es la corona castellana imperialista que era antes, es un Estado subimperialista de tercera que forma parte de una estructura mucho más amplia. Un Estado que es un peón del imperialismo estadounidense y que si está ya mandando barco al Mediterráneo Oriental es para proteger al Estado sionista israelí, para proteger su homicidio en Gaza, para proteger su agresión a Siria, para proteger la invasión de Líbano. Eso es también la hispanidad. Cuando hablamos de la hispanidad, estamos hablando también de cómo, teníamos aquí la bandera del pueblo mapuche, de cómo un Estado como el Estado chileno, el Estado burgués chileno, que maltrató y exterminó al pueblo mapuche, que resistió y que se negó a la conquista y colonización de la burguesía chilena ya como Estado independiente, ese Estado es avalado por la Unión Europea y por supuesto tiene muchas amistades, el gobierno de Boric, de esa falsa izquierda, reformista, criminal y asesina imperialista, por supuesto tiene mucha amistad en el Estado español, entre la izquierda asesina imperialista, criminal, hipócrita, que aquí existe también, por supuesto, y está absolutamente vigente. El 12 de octubre es una expresión, no es más que una forma más del fascismo internacional que está avanzando posiciones, en Argentina, aquí en el Estado español, por supuesto, y en todos los pueblos del mundo. Y ese fascismo internacional es una expresión de masa del imperialismo. Por lo tanto, tanto en Andalucía como en el otro lado del charco, en los pueblos de Avallala, el 12 de octubre no tenemos nada que celebrar, pero no solo eso, sino que tenemos que tener claro que si queremos unos pueblos libres, si queremos una sociedad que supere el capitalismo, tenemos que acabar con el 12 de octubre, con el Estado español, con la idea de España y con el imperialismo. Abajo el 12 de octubre. ¡Viva la resistencia de los pueblos! ¡Gracias!